hola qué tal buenas noches buenas noches vamos a empezar este recorrido con chavinda de noche como el chavinda en las noches aquí en nuestro chavinda estamos en el barrio de el sagrado corazón de jesús pueblo nuevo y así chavinda de noche vamos pasando aquí por la escuela de la escuela viviendo las calles de nuestro chavinda para que vende tacos el rey está aquí en la en ese local en ese lugar vendiendo sus tacos muy sabrosos que me ha tocado venir a consumirle aquí en tacos el rey adiós que se vengan aquí con tacos el rey entonces es muy sabroso está cerca de la escuela menito cuárez y vamos a darle para este lado de acá seguimos en el barrio de sagrado corazón de jesús en este vídeo de chavinda de noche cómo cambia la vista la panorama en esta chavinda ya cuando el sol se esconde en el horizonte bien, vamos a seguir chavinda de noche con muchas motos muchas motos que circulan por todas las calles de nuestra chavinda ya parece ser que se va al circo ya se fue a quitar una carpa ya no está ahí ayer una función gratis para toda la gente que parece ser que se lleno salve primo vamos de las gracias aquí vamos abandoné este vídeo de chavinda de noche ya vamos ya vamos por calle es matamoros en el barrio San Jerónimo en el barrio de arriba aquí vamos 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 seguimos avanzando vamos por calle Hidalgo y vamos ya rumbo a la plaza de nuestro Chaminla, Michoacán y vamos ya llegamos a la plaza de nuestro Chaminla aquí voy a terminar el video de este recorrido de Chaminla de noche aquí en la plaza de nuestro Chaminla espero les haya gustado recuerden si les gustó denle a compartir en la página de nuestro Chaminla por ver el video que tengan mucha tarde hasta la próxima Chaminla